hola buenas noches esta riqueza libera desde la sala de mi casa la casa de mi madre en san juan puerto rico y estoy aquí en la lectura de punto contacto gallery muy feliz que me han invitado a ser parte de esta lectura y voy a estar leyendo de un manuscrito relativamente nuevo titulado antes que isla volcán good evening and as you can see that's my cap behind me here in my house in san juan puerto rico this is raquelza de severa and um i am now beginning the live reading for punto contacto gallery point of contact gallery i'm so grateful that they have invited me to to this reading to be part of part of the gallery's activities and um i'm going to be reading from my new manuscript about the future of puerto rico before island is of volcano before i get started i am going to thank a few people who made this reading possible one being the syracuse university college of arts and sciences the new york state council on the arts coalition of museum and art centers at syracuse university cny arts syracuse university's department of language literatures and linguistics and poets and writers um all of these people make it possible for these readings to continue um on into the future especially now through a pretty hard time it's great that that they continue to give writers support especialmente ahora que estamos pasando un tiempo tan difícil es increíble que pueden seguir dándole apoyo a los escritores bueno sin más tardar voy a comenzar la lectura y si tienen preguntas podemos contestarlas después que lea y tener como una conversación más o menos por el chat so i think it's time to start the reading if you have questions or would like to talk you're more than welcome to do so um once i'm finished with the reading you know by uh via the live chat and i'm really excited la aproximación el trato pertenece al agua designa la totalidad de relaciones que tienes con otro se podría decir que la vida que se trama entre dos es trato tratar el agua es curarla para el consumo pero tu trato habla volúmenes de tus ganas de presenciarnos al tratarte como agua te asumiría como esencial y cotidiana a esto aspiro cuando me enamoro a que seas mi agua como somos los dos de aquí estamos un poco contaminados y el trato debe tomarlo en cuenta te trato como una isla que mira otra isla y entiende que el agua es poderosa sé que mezclo cosas pero el trato es la mezcla de todas las cosas que nos hicimos cuando nos quitaron la tierra talaron nuestros bosques y repartieron los frutos no es metáfora cuando digo fruto a veces es metáfora cuando hablo del agua y de nosotros es fácil confundirse con tanto lenguaje de percebe pegado a nuestro muro confundirse es una manera de acercarse me aproximo fallo y me enamoro el trato es la suma de las relaciones que tuve con cada persona que conocí en esta isla de las cuales me enamoré en menor y mayor grado si me dieron o me quitaron la camisa igual son parte del trato que firmamos para engargarse vita de laきuda tratamiento al agua lo designate el summa de las relaciones que uno tiene con una túote la vida los dos es tratando 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 I fall in love that you be my water. Since we are both from here, we are a bit contaminated, which treatment must consider. I treat you like an island looks at another and understands water's power. I know I'm mixing things, but treatment is the mixture of all the things we did to each other when they took our land, cut down our forests, and distributed our crops. It isn't a metaphor when I say crop. Sometimes it's a metaphor when I talk about us and water. It's easy to get confused with so much barnacle language stuck to our wall. Confusion is a way of getting close. I come close, fail, and fall in love. Treatment is the sum of all relations had with each person I knew on this island, each I fell in love with to a greater or lesser degree. If they hurt me or took my shirt, they are still part of the treaty we signed. Deconstrucción de un hogar. Cuando la brisa tumba el sol y a lo mejor pierdo los números importantes o el celular se me agota en una siesta eterna. Juego un juego tan peligroso como creer en la permanencia del tinte o comprarme un mueble para un apartamento. Juego a que soy las ruinas de una casa abandonada, en un terreno sin títulos registrado, una casita de tres cuartos, un baño, una sala y las rejas más hermosas. Se me cae el pelo en cantos, nadie me baña, las paredes se ponen en clenques, quedo hecho costillas manchadas por el sudor y el hollín. Se me pelan las rodillas sin amor, los perros, me mean el candado enmovedcido, me siento a veces casa, a veces persona que juega a tener casa. Los años pasan, de noche los múcaros anotan mi caída en cámara lenta, los ratones traen migajas, me ocupan cien pies y polillas, desarrollo nuevos hábitos, lo llamo un estilo de vida. La soledad me acompaña por las fases del día, un segundo sol que rega hacia el cielo. Sé que el mundo sigue sin fin, pero veo como se mudan los vecinos, sus casas sin vender, pronto acompañarme en nuestras soledades. Mis dueños por allá me imaginan igualita, igualito. Comienzan a darme pena con su idea de quién fui, con su esperanza de recuperarme pronto, pronto, pero soy unas ruinas con aspiración a casa, pero soy unas ruinas. La construcción de un hogar, la construcción de un hogar y la construcción de un hogar. Cuando el aire de la luz nos da la luz y la luz de los importantes números, o mi phone nos da la luz en un eterno nap, me playa a game as dangerous as believing in the permanence of die o buying furniture for an apartment. I pretend I am the ruins of an abandoned house that sits on unregistered land. A house with three rooms, a bathroom, a living room, and the most beautiful railings. My hair falls in chunks, no one bathes me. The walls grow gaunt, I'm all ribs stained by sweat and soot. My knees peel loveless, the dogs piss on my rusty chain. I sometimes feel like a house, others like a person who plays at having a house. The years pass, at night the múcaros note my slow motion decline. The mice bring crumbs, I'm occupied by centipedes and clothes moss. I develop new habits, I call it a lifestyle. Solitude accompanies me through the day's phases, a second sun that begs toward the sky. I know the world hasn't ended, but I see how the neighbors moved, their homes unsold soon to accompany me in our solitudes. From afar, my owners imagine me unchanged. I start to feel pity at their idea of who I was, at their hope of recovering me soon, soon. But I am some ruins that aspire to become house. But I am some ruins. Because you were born here. A cartelera anuncia la construcción de la nueva planta eléctrica al lado de la cancha donde juegas a estudiar. Te enfermas porque le dijeron a tus padres que las manchas en el cielo eran renovaciones. La prueba que ofrecieron era la nueva iglesia pentecostal y su estacionamiento. Alguien sembró una mesa en el parque y ofreció tarot gratis para decirte que en dos décadas el gobierno vaciaría tus ahorros. Rezas y rezas para que mejore la situación económica de tu barrio. Te contestan máquinas que ofrecen opciones numéricas. Sabes que ninguna solución es lineal. El GPS te envía por una calle que ya no existe, pero conoces las playas de memoria y conoces tus relaciones al cemento como si esto fuese tu historia. Este es tu ferrocarril centellante. Los viejos tratan de no morirse a pesar del cáncer y del odio persistente de los gobernantes. Eres joven y subvencionas tu vida con chiringas y cine. Pero también te enferma, porque el agua está enferma, porque los edificios tienen asbestos, porque tus pies tocan el suelo y duermes respirando. Y porque tú fuiste aquí. A billboard announces la construcción de un nuevo electric plant next to the basketball court where you play like you study. You are sick. Porque, como te dijo tu parents, la luz en el cielo era renovación. La proof they offered was the new Pentecostal church and its parking. Someone planted a table in the park and offered free tarot and read that your government in two decades would empty your account. You pray and pray your barrio's economic situation will improve. You're answered by machines that offer you numerical options. You know, no solution is linear. The GPS sends you down a street that no longer exists, but you memorized beaches and their relations to the cement as if these were your history. This, your scintillating railway. The elders try not to die despite cancer. And our rulers persist in hate. You are young and subsidize your life with kites and films. But you also get sick because the water is sick. Because the buildings have asbestos. Because your feet touch the ground and you breathe while you sleep. Otro desastre natural. Por las ventanas del carro, mis maones como rocas se calientan. Mis manos, dos iguanas, corren con cambio para el que vende periódicos entre carriles. Vuelven con el titular. Perdiste tu casa y ahora duermes en un almacén lleno de sueños expirados. Se mojan con mi llanto de salitre, mi llantén. Mis maones son dos carriles donde mueren las iguanas. Mi cara es un gran titular que grita. Tus reptiles fueron a sofocarse en el frío. Y ahora duermes sobre donaciones de desastres expirados. Another natural disaster. Through the car windows, my jeans like rocks form my hands. Two iguanas dash, change toward the man selling papers between lanes. They return with the headline, You lost your house and now sleep in a warehouse full of expired dreams. They get soaked with my saltpeter sobs. My jeans are two lanes where iguanas come die. My face is a great headline that screams. Your reptiles left to suffocate in the cold. And now you sleep on donations from expired storms. 11 verdades y una mentira. El secretario de la calafacción tropezó con su firma hueca y rompió cada uno de sus tratados. En las afueras del Capitolio, un jíbaro de madera asa un lechón frente a su humildad buena onda. La estrella de los Mighty Ducks compró el museo del niño con Bitcoin. Carmen Yulín no dejó de pregonar solo porque la tierra temblara. Wanda cambió la bandera azul tordo. Todos los animales subieron el techo al techo de una casa que era la más precaria. Esta isla parece más y más un arca lleno de sobrevivientes del vacío. Los barcos y los ataúdes están construidos con madera. La madera es un líquido que al tocarnos se endurece. Un dron anaranjado te puede pagar el alquiler. Si dejas el carro en Doña Fela toda la noche, aparecerá un hombre de nieve en el bonete. Si te portan bien, nos harán estado. El 11 Truths and a Lie El Heating Secretary tripped over his signature and broke each of his deals. Outside the Capitol building, a wooden jíbaro roast a pig while standing before his good-natured humility. The Mighty Ducks child star bought the children's museum with Bitcoin. Carmen Yulín didn't stop preaching just because the earth quaked. Wanda changed the flag to FEMA Blue. All the animals climbed onto the roof of the most precarious house. More and more this island seems some arc packed with the survivors of emptiness. Ships and coffins are both made of wood. Wood is a liquid that hardens to the touch. An orange traffic barrel can pay your rent. If you leave your car in Doña Fela overnight, a snowman will show up on the hood. If you behave, they'll make us a state. Y ahora esta sección se titula La Independencia de Puerto Rico. This section of the book is called The Independence of Puerto Rico. Y voy a leer un epígrafe, la traducción de un epígrafe de Franz Fanon. La idea de estas secciones es un multiverso. Cada poema lleva el mismo título, que es La Independencia de Puerto Rico. So I'm going to read an epigraph by a Franz Fanon, a translation of a Franz Fanon quote. And the idea is that this is a multiverse. So each poem in this section has the title The Independence of Puerto Rico. The first thing the colonized learns is to stay in his place and not go beyond his limits. This is why the dreams of the colonized are always of muscular prowess. His dreams are of action and aggression. I dream I am jumping, swimming, running, climbing. I dream that I burst out laughing, that I span a river in one stride, or that I am followed by a flood of motor cars which can never catch up with me. During the period of colonization, the colonized never stops achieving his freedom, from nine in the evening until six in the morning. La Independencia de Puerto Rico No te sentirás solito, algunos preguntarán, al quedarte a solas con solo tus cosechas, solo tus playas para visitar, solo tus montañas para subir en carro, hasta que la carretera sea precipicio, con una madera fina de papel de regalo, amarrada con un lazo de pluma de gallina, con firma de perrosato. No extrañarás los sonidos que entran filtrados por otros mundos, la algarabía del descubrimiento, constante, torcido, para fomentar, para formar los blasones, tu esperanza con casco siempre en el campo de batalla, siempre a la defensiva. No te abandonarán tus dioses, tus hijos no cruzarán mares correteando hacia el pecho de aquella nación mayor. No te negarán la alegría como vienes en el puerto. No te castigarán por manifestar aquel sueño. No volverán con más ejércitos, pistolas más grandes, estrategias más densas, nuevas elecciones. Pondrás en peligro a todos los viejos amantes, quienes buscándote desesperados en un mundo reorganizado, accidentalmente tocarán la puerta errada y morirán. No morirás, tu muerte no será como un nuevo planeta vaciado de todo aquello por lo cual luchaste. Te llamarán terrorista. Un día no regresarás y todos se enterarán que en el cuerpo tenías demasiada independencia. No lo romperás, no arruinarás las aguas. Algunos preguntarán, ¿cómo sabes si funcionará? ¿Cómo te puedes asegurar que no acabará con lo poco que tenemos? Los cupones que hemos ahorrado, los apartamentos apestillados que guardan viejos marcos, récordes de los trabajos que perdimos, la gente que perdimos a la jeringuía o a los sótanos de ciudades lejanas. Aquí tienes un matriz que usamos hace 15 años y guarda la historia de nuestra resistencia. Esto se lo llevará a tu empeño en salvarnos. Mira lo que nos dieron. Estas promesas interminables que algún día quizás se cumplan. Sin ellas no se sentirá el vacío. No se sentirá como si todo lo que tenemos fueran latas almacenadas y una tierra que no sirve gracias a todos los fuegos. Tendremos que luchar. Y sabes que tras la lucha no nos queda lucha. Ellos enviarán nuevas naciones para matarnos. Y entonces, ¿qué ofrecerás? Tu bandera y tu orgullo. ¿Qué es que no quedarás relegado al olvido? Tus restos no se hundirán en la tierra como huesos de taíno. No votes a los buenos colonizadores con la poca agua de lluvia que recolectaste. No es su culpa que beban de un pozo llano para luego volver a sus casas con piscinas y sus cabañas frente al lago. Ellos también necesitan como nosotros. Ellos también. No te resultaría mejor visitar a tu cura, ir a terapia de pareja, trabajar juntos para arreglar la relación. No confías en que mejorarán las cosas. Mira a todas las naciones modelo en sus filas largas. Por lo menos tienen aire acondicionado en el sesgo imperial. No te persiguerá esta decisión. Asegúrate que quieres hacer esto. Nos queda poco. ¿Por qué te atas a cosas imposibles? Siempre será diferente de lo que te imaginas. ¿Y quién dirá que será mejor? ¿Cómo estás seguro? No te arrepentirás. No desearás tener jefe. No te sentirás inquieto con tanta libertad. La independencia de Puerto Rico. ¿Won't it be lonely? Some may ask. To have only your crops growing. Only your beaches to visit. Only your mountains to drive up. Until the road is a cliff with thin wood wrapping. Tied with chicken feather bow. With a scribbled stray dog name. Won't you miss the sounds that filter through from other worlds. The clanking of being discovered constantly bent into crests. Your helmeted hope forever afield, forever on guard. Won't your gods leave you? Won't your children scamper across oceans into the bosom of that older nation? Won't your joys be withheld like goods in the port? Won't you be punished for the dream you chose to manifest? Won't they come back with more armies, bigger guns, denser strategies, new elections? You'll endanger all your old lovers who desperately trying to find you in a rearranged world. Will accidentally knock on the wrong door and die. Won't you die? Won't your death look like a new planet emptied of all you fought for? They'll call you a terrorist. You'll never return one day and everyone will know there was too much independence in you. Won't you break it? Won't it ruin the waters? Some will say, how do you know it will work? How can you be sure it won't just take down the little we have? The coupons we've saved? The crammed apartments that store old frames? Records of jobs we've lost? People we lost the needle? Or basements in far off cities? This here is a 15-year-old mattress and it holds the history of our endurance. This will be swept up in your rush to save us. Look at what we've been given. These interminable promises that may one day deliver. Without them, won't it be empty? Won't it feel like all we have are stored cans and land useless from the burnings? We'll have to fight and you know after a fight there's no fight left. They will send new nations to kill us. And then what will you offer? Your flag and your pride? Won't you be forgotten? Won't your remnants sink into the earth like dino bones? Don't throw out the good colonizers with the little rainwater you've gathered. It's not their fault they drink from a shallow well, then head back home to pools and lake cabins. They too need, like us. They too. Won't you be better off seeing your priest, going to couples therapy, working on this together? Don't you trust things can get better? Look at all the model nations in their long lines. At least they have air conditioner in the imperial DMV. Won't you be haunted by this one choice? Make sure you want to do this. We have so little to live on. Why do you cling to impossible things? It will always be other than what you imagine. And who says that that will be better? How do you know? Won't you be sorry? Won't you wish you had a boss? Won't you get restless with all that freedom? Lot. Oh my God. Let's go. La independencia de Puerto Rico. Los enemigos afilan nuestra tristeza y la entierran en nuestras ganas de luchar. Si alguna vez amaste a pesar del debo, aunque ahora te arrepientas Si tomaste el riesgo leve de nadar sin ver el fondo Si saliste de ahí Si evitaste el doctor y fuiste a la playa Si votaste en contra de tus padres Si rompiste una regla simple Robaste papel de baño Te comiste el padre que decía Coca-Cola Te diste el pal y llegaste a casa Probaste ostras insalubres Entonces entiendes Te escocotaste Te rompieron el corazón Te mataron las ganas Comiste errores indelebles Te enfermaste lejos de un hospital Perdiste amigos, casi mueres, quizás mueres Pero eso te puede pasar en casa, tranquilo, viendo Netflix y comiendo popcorn Así que ponte a arreglar las carreteras del mañana Come lo que te dé la gana y a la hora que sea Cuéntale del abuso a tu madre Sale del closet y graba videos aunque te acribillen en Santurce Enfrenta al gobernador, cocina para tu corillo y que sea bien enorme Un pueblo fuera de un pueblo Ponte prescriptivo, arrepiéntete, múdate pero vuelve Vivimos bajo el fascismo ¿Crees que puedes evitar el dolor? Defiende tu alegría Reaprópiate de tus recursos Ocupa todos los edificios y cuando vengan a desahuciar Diles que quienes son con sus dictaduras mundanas En serio, quienes son Si tomaste el camino de la cautela Igual te explotaron, te humillaron en el banco Te plancharon los biles Te tradujeron, te escupieron en el café Te fallecieron naturalmente Y eso que fuiste bueno toda la vida No pierdas nada que no tengas Vivimos con tiempo probado The Independence of Puerto Rico Our enemies sharpen our sadness and bury it in our desire to fight back If you ever loved against should despite regrets hangover If you took the light risk and swam where you saw no bottom If you drank until you cried for your abuser If you left them If you avoided the doctor and went to the beach If you voted against your parents If you broke a simple rule Stole toilet paper Ran the stop sign that said Coca-Cola If you had a few and went home Ate insalubrious oysters Then you understand You busted your head They broke your heart They killed your yearning You made indelible mistakes You got sick far from the hospital You lost friends You almost died Maybe you died But that can happen to you at home Watching Netflix and eating popcorn So get to work fixing tomorrow's roads Eat what you want at all hours Tell your mother about the abuse Leave the closet and record videos Even if they shoot you down in Santurce Confront the governor Cook for your corillo And may it be immense A people outside of people Move away but come back We live under fascism Do you think you can avoid pain Defend your joy Reappropriate your resources Occupy all the buildings And when they come evict to you Tell them Who are they With their mundane dictatorship Seriously Who are they If you took the cautious path They still exploited you They humiliated you at the bank They ironed your bills They translated you They spit in your coffee They gave you a natural death And you were good your whole life You won't lose what you don't have We live on stolen time Bueno, ese poema Lo escribí mucho antes de esta crisis Y obviamente como Releyendo la hora Tiene unas resonancias muy Muy heavy para mí I wrote that poem Before this whole crisis And obviously reading it now Some very heavy resonances for me In a little less than two minutes There's going to be a very loud sound Which is the curfew alarm on our phones So don't be afraid if that happens Happens every day at 6.30 on the dot La independencia de Puerto Rico Un camino de migajas hasta la boca La caverna acuosa Deslumbrada por dientes Ahí recogidas No crean pan de agua Recogidas las sonrisas No crean risa Recogidos los reojos No crean ojo Los platos repartidos No suman cena Reunidas las concesiones termales Ductos conectan el llanto al aire Reunidos los llantos No crean playa Ni playas reunidas No hacen isla Juntadas las furias No crean tormenta Las chispas aisladas No dan para el fuego El poco a poco No llega nada No es que no ame los detalles En diminutivo no sobrevivo Pero juntos estamos solos Unidos por compras y días feriados No quiero esto Quiero que no sean filas nuestras reuniones Nos empeñamos en la pared Dejemos el museo del acumulo Superemos esto como superamos tanto A velocidad de Martín Pescador Y a salto con bala La terapia que nos damos con tragos y puños Duraría más con querernos vivos Los surcos sirven para producir un fruto Que se entrega a un dios Con las manos apuntadas hacia el vacío Generaciones bien buena gente Linajes enteros de laivosos Qué lindo darnos Pero no, no esto Esto es otra cosa Llega salidas y salidas Y aquí seguimos saliendo de lo mismo No, no nos queremos cuando nos damos así No nos hagamos eso Nos queda mal tanto camino Tanto horizonte Si no sabemos volver a casa The Independence of Puerto Rico A path of crumbs up to the mouth The aqueous cavern dazzled by teeth Gathered there don't make van de agua Smiles gathered don't make laughter Side eyes gathered don't make an eye Dispense plates don't make a dinner The thermal concessions meet the ducts Connect tears to air Together tears don't make a beach Nor gathered beaches make us island Furies grouped don't make a storm Isolated sparks don't start a fire Little by little leads nowhere It's not that I don't love details In diminutive I survive us But together we're lonely Joined by holidays and shopping I don't want this I want our meetings not to be lines We persist on the wall Let's leave behind the museum of accumulation Let's overcome this like we overcome so much At the speed of a kingfisher and a bulleted mugging The therapy we give ourselves with shots and fists Would last more if we wanted to live The furrows help us produce fruit we give to a god Our hands pointing toward nothing Generations of good folk Entire lineages of givers How beautiful to give ourselves But no not this This is something else This reaches exits and exits And here we are still exiting the same thing We don't love ourselves when we give like this Let's not do this to us So much road looks bad So much horizon If we forget our way back home Y ahora voy a leer Dos más Uno en español con la traducción Y otro que es solo en español Y luego podemos tener una conversación O por lo menos nos pueden hacer preguntas por el chat Y vamos a tratar de contestarla La independencia de Puerto Rico Somos más fieros que la nieve derretida Somos más grandes que un cementerio de vagones Somos más rabiosos que los vientos atascados Somos más inmensos que los ríos en el mar Somos más amplios que las tiranías gastadas Somos más tiernos que los raíces con la tierra Somos más tiernos que la lluvia en el musgo Somos más tiernos que el temblor del aguacero Somos más fuertes que los años fajones Somos más bravos que la angustia acosadora Somos más bellos que las monarquías universales Somos más evos que la buena vida soñada Somos más ricos que los puertos robados Somos más piratas que los gobiernos federales Somos más justicieros que los dioses armados Somos más más que lo más mínimo Y más más que lo más mejor Somos insularmente suficientes No le debemos a nadie la vergüenza No le debemos a nadie la pequeñez Nos dicen por toda una vida siglada y quintuplegada Que somos la menor de las mayores Que somos mucho de lo menos y muy poco de lo más Pero somos más que lo que dicen Más de lo que se imaginan Y más de lo que hasta hoy nos hemos imaginado Somos las bibliotecas de las casas Juntadas en una huelga de datos Que añoran sus entrañas de carne historiada Somos una latitud de correas atadas Cierpes que mudaron su piel de castigo Por una cinta de medir el globo Para saber si el mundo puede expandirse abriendo pechos Somos ese cálculo que traza hoy y toca fondo Somos la fortaleza sin españoles La caja torácica que estira el viejo imperio Donde antes se almacenaban cruzadas Somos fatales Es decir, la muerte de las trincheras Y los gobiernos que las inducen Somos altaneros en la costa Y humildes en la cordillera Recogemos café y los sembramos En los edificios que construimos Los niños que cuidamos Las solicitudes exponenciales que completamos Y en todo somos independientes Hasta en el hueco más colonizado del temor por oso Hasta en la panadería más llena de periódicos de anuncios Hasta en el acto corrosivo de decir que somos islas solamente Hasta eso lo hemos hecho Mirándonos las caras Juntando los bloques de cemento Armando los almacenes de los vecinos Hasta en la lejanía Hemos sido nosotros Nosotros los que llegamos al correo Y enviamos latas y baterías No temas lo que ya conoces Llevamos una vida temiéndonos Mientras nos roban extraños Míranos bien No es que somos hermosura The Independence of Puerto Rico We are fiercer than melted snow We are more pirates than federal governments We are more justice-seeking than armed gods We are more and more than the minimum And more and more than the most We are insularly sufficient We owe no one shame We owe no one smallness They tell us for a whole century And quintuplentary life That we are the smallest of the upper That we are much of the less And too little of the more That we are more than what they say More than what they imagine And more than to this day We have imagined We are home libraries Gathered in a data strike That miss their bowels of history flesh We are a latitude of tide-belts Serpents who shed their punishing skins Make a tape to measure the globe And know if the world can expand By opening chests We are that calculation That traces today And hits rock bottom We are the fortaleza without Spaniards The ribcage that expires The old empire Where before they housed crusades We are fatal Meaning the death of trenches And the governments that induce them We are high and mighty On the coast And humble in the mountains We gather coffee and plant it In the buildings we build The children we raise And the exponential applications We complete And in all things We are independent Even in the most colonized Whole of our poorest fear Even in the panaderia Most packed with papers That cover ads Even in the corrosive act Of saying we are only an island Even that we have done Looking each other in the face Gathering cement blocks Arming the neighbor's storage rooms Even from afar It has been us Who has gone to the post office And sent cans and batteries Don't fear what you already know We spend a lifetime Fearing ourselves While getting robbed By strangers Look at us Look closely Don't you see We are beauty Y este es un tema dedicado A José Martí Obviamente está en diálogo Con los versos sencillos De José Martí Juego ahí O pasilábico Que a veces alterna Entre 8 y 7 Y se titula Versos complejos Para José Martí Yo soy poeta arrancado De donde crece el mango Y antes de morirme Quiero ver aquel que me cegó Yo vengo de todas partes Pero a mi pueblo yo voy Hambre soy entre las hambres El hambre de donde soy Yo sé los nombres extraños De hombres que no nos quieren Y que por mortales años Espero y no vienen Yo voy sobre mi cabeza Siento en la noche clara Luces en ciudad oscura Estrellas liberadas Vi alas nacer en los hombros De amigos tan hermosos Que ya andan entre nosotros Sin más susto a los odios He visto surgir un hombre De entrebalas reunidas Y he visto morir un hombre Que amó toda la vida Tan rápido como el miedo Dos veces vi el alma Dos Cuando gritamos los fieros Cuando perdimos la voz Temblé una vez en la cama El día en la ventana Cuando la barba a la vela Quemó su piel amada Gocé una vez en la calle Al ver mis versos volar Pues supe Que no hay quien calle La voz que puede migrar Hoy oigo un ladrar A través de rejas y oscuridad No, no son ladridos Es testigo de la maldad Si dicen que de mi patio Tome la fruta mejor Agarro el limón más agrio No la que me dio el amor He visto el techo herido Volar azul sereno Y hombre morirse en el frío Buscando techo nuevo Yo sé bien cuando el mundo Se cansa de sí mismo Porque ya es muy tarde Cuando va a enfrentarse Al fascismo He puesto mi pecho armado De furor y tristeza Sobre aquel beso pesado Que baja la cabeza En una cáscara dura Hoy envaino mis penas Porque un pueblo que no llora Recorre por mis venas Todo es hermoso y violento Todo se angustia por pan Y todo como la tierra Antes que islas volcán Yo sé que listo se canta Filántropo y artista Pero deja atrás de su obra La pobreza y conquista Callo, no lo entiendo y me voy Sin hacerme ya el fuerte Cuelgo mi futuro por hoy Lejos de tanta muerte Gracias Y ahora No sé si tienen pregunta I don't know if you have Any questions for me But I think You know We have some time We can kind of Have a conversation There's anything that You'd like to know About this manuscript Si hay algo que quieran saber Sobre este manuscrito Lo pueden dejar saber A ver si Si puedo contestar Estoy ahora viendo los comentarios De todos ustedes I'm not seeing all your comments I'm really grateful for you too 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 Que participaron Qué bueno Terminamos justo cuando Mis vecinos decidieron Hacer un cojón de ruido So Cool Okay Primera pregunta Coqui Si hay mucho coqui Name a Spanish speaker I'm curious what your process is As you use your bilingualism In your work What's that like for you Writing a poem In a language Then translates it What changes What stays Hi Franklin So my answer would be That I began writing My first two books I published in Puerto Rico In Spanish Canecada en los turbios Y Tera Intermitente So I didn't really have I wasn't really planning On translating my own work And having my work out Bilingual Even though I wasn't against it I just simply wasn't Where my mind was I think I was Thinking of an audience A Spanish speaking audience And yeah And then When I moved to the States When I moved to Philadelphia I moved there for graduate school I thought I was going to be Coming back pretty soon For my dissertation period But at the time I fell in love I moved in with my then partner And so that stay Kind of extended And I had to start grappling With the fact that I was going to be spending A lot of time In Philly And that I might want To reach certain audiences That spoke English And that was very difficult For me Because I felt I feel still in the U.S. There's an incredible amount Of pressure To assimilate Linguistically And so I grappled with that And I began A self-translation practice Which involved Actively thinking About the ways In which translation Is often violent And in a form of erasure And so What I do Is that I I write my poems In Spanish You know Sometimes I don't Translate them And then I When I do choose To translate them I translate them Using what I call Nots Right Words I don't Translate Which I keep intact And I don't gloss In the English And of course That process Is sometimes Harder than other times Right Because of what All of the Kind of Implications And I apologize That my neighbors Can't seem to Be quiet But yeah Yeah so Anyways That's That's my process Usually when I translate But Yeah Sometimes I don't translate Not just Individual words But in general ¿Cuándo va a salir? Pues Sabes que estoy En En Las últimas etapas Hola Agnes ¿Cómo estás? En las últimas etapas De negociación Y espero Poder anunciar En estos días Que voy a firmar El contrato Con una editorial Que admiro mucho Que es muy buena Y que Hace un trabajo Increíble Y Según el contrato A más tardar Saldría En el 2022 Honestamente No tengo Ningún apuro Ahora mismo Porque me gustaría Que saliera el libro Cuando todos Estemos fuera De la cuarentena Sé que hay mucha gente Que no Nuestras mentes No están Necesariamente En las de leer Pero Sí Como Para mí Importante Como libro Porque sigo Necesitando Poder conceptualizar Un futuro Y un futuro Para Puerto Rico ¿Verdad? Muchas De nuestras Preocupaciones Actuales Son preocupaciones De la humanidad Colectivamente ¿No? Estamos viendo Un momento muy feo Del capitalismo En crisis Un capitalismo Donde los capitalistas Parecen no Querer controlarse Y están como que Guiando hacia las llamas ¿No? Y obviamente Yo creo que después De esto El mundo Se va a ver Muy diferente Pero Eso no significa Que Puerto Rico Va a dejar De ser colonia Que yo sepa Al menos Que hay un Gran cambio En el mundo Y Eso significa Que tenemos Que pensar Activamente En cómo Queremos Que sea Nuestro futuro Colectivo Y especialmente En un tiempo En que todo Se está privatizando En que acaban De cortar El retiro De los profesores En que están Tratando de subir La matrícula A la UHS Entonces Pues Eso anda más A nivel De la universidad ¿Verdad? Pero Estas medidas De privatización Las estamos viendo Con los CDT Con los hospitales Con todo El país Y son medidas ¿No? Que vienen Con la Junta Control Fiscal Pero vienen De antes Entonces Yo creo Que sigue siendo Importante Para mí Este libro Porque me di cuenta Que estaba Escribiendo Poesía Bastante De pre Y no es que Eso no esté presente En el libro Pero Quería poder Conceptualizar Un futuro Un futuro Que no fuese Nada más Como triste Un futuro No sé Otra cosa Eh Ok ¿Puedes decir Nos Who The most important Poets are For your work? Bueno I've been Returning To Poeta Nueva York Poeta Nueva York By Federico García Lorca It's a book He wrote At the end Of his life Right before He was killed By the fascists In Spain He lived Nine months In New York When he was Studying At Columbia University He was supposed To be learning English Which I think Is really funny Because he never Really learned it But he did Write this book Which I find Extraordinary For many reasons And I've been Thinking a lot Today about What it is That this book Has It's just Fucking Magical I don't know It's And he wrote It right Just as As the financial Crisis hit In 29 The financial Crisis that led To the Great Depression So he was You know There was this Time where Capitalists were Committing suicide In the middle Of New York You know The beginning The beginning of The Great Depression He saw Kind of like The worst Of capitalism In that moment And I think Was trying to Grapple with Like that In New York Right Which is kind Of like The heart Of the empire In many ways And it's Very tender And very At the same Time It's like A grief Book Right And some Of the poems Just like Stay Stay relevant And I think In this moment I've gone Back to it Over and Over and Over Right And I Remember When Some of The poems And the Writings Were on Display And even His drawings On the Display In the New York Public Library I went When I Had just Moved To Philadelphia And I Cried Seeing them And it Still moves Me in This way And I Think Now More than Ever It's Kind of Like A Lifesaver You know It's Kind of Like A raft Amidst The wreckage Of The present But Yeah I mean The list Is interminable But that's One particular Book That I've Been Going Back To How Does The curfew Change Your readings Well As You can See The alarm On the Phone Goes off To tell Us That My Half Hour Reading Has Stopped And Obviously Like I really Miss People Extraño Ay Que se Yo Como La ternura De interactuar Con gente En persona No sé Eso Me está Matando Esto Sabes Yo Yo vivo Por 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 Realmente Tener Como Ese Contacto Ese Contacto Con Gente Que No Soy Yo Y Mira Yo amo A mi Mamá Mi Mami La Fuente De Mi Vida Pero Tú Sabes Necesito Más Que Estar En Una Casa Con Mi Madre Entonces Como Esto Es Súper Lindo Porque Siento Que De Algún Modo Interactuó Pero Hay Algo Hay Algo Que Se Pierde En El Tacto Que De Verla Me Tiene Me Tiene Mal Así Que Eso Ha Cambiado Bastante Eso Ha Cambiado Bastante Desde La Cuarentena Ah Yes I Would Like To Announce Of Course That My Some Of My Work Is In The Forth Coming Poetry Collection Corresponding Voices Volume 3 Algunos Podemos Estar Saliendo En La Colección Corresponding Voices El Volumen Número 13 Que Lo Estaré Anunciando Y Gracias También A Point Of Contact Gallery Por Organizar Eso So Thank You To Point Of Contact Gallery For Organizing That Y ¿Cuál Es la Diferencia Entre Tu Relación Con El Español Y El Inglés Bueno Yo Creo Que Siento Afectivamente Me Siento De Formas Muy Diferente En Ambos Idiomas Y A Veces Cambia De Oración En Oración Contexto En Contexto Difícil Como Fijarlo Y Decir Esta Es Mi Relación Al Español Esta Mi Relación En Inglés Claro Que Mi Relación Español Y Mi Relación A Puerto Rico Porque es el español que hablo No significa que no tenga una relación Por ejemplo Yo cuando leo a poetas latinoamericanos que me han impactado Que se yo Perlonger, Sarduy Vallejo Olgabrosco Todos Todos Es Poetas Cuando los leo Los Escucho en mi cabeza Leyendo en español puertorriqueño Entonces Me cuesta un poquito Por ejemplo Pensar en Neruda Sin pensar en el español de puerto rico Porque cuando lo leí No No estaba Escuchando a Neruda Leer en su propia voz Aunque sí he escuchado Grabaciones de Neruda Leyendo en su propia voz pero prefiero yo creo que la voz en mi cabeza, pues porque es familiar para mí, entonces mi relación con el español también yo creo que es mi relación con Puerto Rico, y mi relación con inglés, no puedo dejar de pensar esa relación aparte de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, no es que no, ¿verdad? Y hay esas relaciones complejas, que muchas de mis amistades y la gente que yo amo viven en Estados Unidos y muchas no hablan español, entonces no es una relación fácil de reducir, ¿no? Son más como una serie de relaciones, como una telaraña de relaciones, ¿no? Sí, entonces no sé si podría contestarlo, pero sí asocio el inglés con ese inglés, con ese contexto, y el español con este español y este contexto. ¿Tengo más preguntas? Tal vez voy a cerrar con un último poema, que podría leer de mi teléfono, que no es de esta colección. Creo que voy a cerrar con un último poema. Que voy a leer de mi celular, porque no es parte de esta colección. Y este poema va a salir muy pronto. So this poem will be published quite soon by a friend in an interesting journal. Ataúd abierto para un obituario puertorriqueño. Para Pedro Pieter. En un epígrafe de Pieter. Juan Miguel Milagro, Olga, Manuel, will right now be doing their own thing where beautiful people sing and dance and work together. Pedro Pieter. Trabajaron con una rosa entre los dientes. Trabajaron en el turno de las tres, cerrando borracheras, chingando entre cajas. Fumaron, a veces se acusaban de jalar duro, a veces no se respetaban. Cuando iban a la feria, al otro lado de la plaza, comían nubes Maybelline y cerraban los ojos a ciudades frías. Perdían tíos y no hablaban de funerales. Muchas veces se reían cruelmente de la lluvia sucia. Pagaban las rentas sin contrato. Era lo único, quizás estable, aunque titubeaba el cheque. Coronaban sus bebos con cartón dorado. Sin nadar regularmente, reunían humo, baba, carbón y lime. Tenían complejo de limbe, inseguridad de candado, pómulos bolsos y merienda tres mornitas. Invadían un hotel que invadía una playa. Aprendían a pasear un centro comercial sin hacer compras. ¿Qué nombre darle a los guardias? ¿Qué verjas se abrían sin alicate? Combinaban arroz chino y tostones. A cierta hora, por los screens, se escuchaba el celular de abuela. Se prendía la alarma y todo el vecindario se encendía con ladridos. Anticipaban la venta de la casa, pintaban las rejas o llamaban a José y ofrecían sellar el techo. Iban a caminar al parque lineal. Cambiaban la dieta, evitaban los mariscos, se ponían protectores en los nudillos, preparaban una cena, mataban cucarachas, se colaban en el expreso, se quejaban desde la cola, mantenían las ventanas abiertas para no gastar el tanque. Fumaban con la boca pegada al filtro y el aire al fuego. Enrolaban los recibos, martillaban la bocina hasta que el calor sonaba a sol. Descubrían ranas en el parking, se sentaban en los bancos de las fuentes yermas y abrían la cartera. Siempre tenían cambios, siempre mala mía. Se robaban servilletas y el ketchup que cargaban entre bolígrafos que decían Santander, tu banco. Paseaban de trajín en turno, aterrizaban tras los trámites a una noche de trastes y en Kmart o Costco buscaban la TH de la entrada, diciéndole al nene, no toques eso, que es caro. Tenían familia en Yabucoa, mami estaba muy mayor para cocinar, discutían con los hermanos sobre el cuido, el cheque tardaba y nadie contestaba. La transportación nueva era un evento, el ferry, la laguna, avanzaban con el papeleo, satisfacían la cuota, balanceaban la chequera, preparaban los impuestos, conocían bien las asimetrías de sus parejas, ayudaban a don Paco con la compra, conversaban en las escaleras del condominio sobre quiénes se fueron, quiénes volvieron, lo difícil de vivir aquí y allá. Iban a la iglesia, agradecían a Dios, mantenían una venta abierta y mira esta, decapitaban reputaciones, demandaban arroz con gandules, no sabían bien si parar de camino a San Juan, se aprendían el seguro social, el código de la oficina, la combinación de la maleta, se sentaban a ver televisión y caían dormidos. Miraban las noticias mientras doblaban la tanda, apagaban el calentador si nadie se bañaba. Aunque siempre llovía a las cuatro, repetían las rutinas en sorpresa, crisis, rescate, corrían a arrancar pinches gritando las ropas, sus manos alzadas a baluarte contra las gotas misiles. Abrían las palmas en forma de copa, se llenaban de cascada, jugaban en las piedras, soltaban las risas resbalosas, tomaban los nombres en las bocas, gritaban, bájame la llave. Abrían los portones, se sentaban en el techo, arreglaban sus camisas, se grajeaban y luego no hablaban, se morían y luego se morían de la risa, se mojaban las caras, pedían pon y se daban apodos como flaco, gordo, pendejo o cabrón, donde la gente bella canta y baila y trabaja junta. An open casket for a Puerto Rican obituary, for Pedro Piedri. Juan Miguel Milagros Olga Manuel will right now be doing their own thing, where beautiful people sing and dance and work together, Pedro Piedri. They worked with a rose between their teeth, they worked three o'clock shift, clothes drunk in nights, fucked between boxes, they smoked. Sometimes they accused each other of hitting it too hard, sometimes they acted trash. When they went to the fair across from Plaza, they ate Maybelline clouds and closed their eyes on cold cities. They lost uncles and didn't discuss funerals, often they laughed cruelly at the dirty rain, they paid their rent without a contract. This, the only maybe stable payment, even if a check stammered, they crowned their bebos with golden cardboard without swimming. They regularly gathered smoke, saliva, charcoal, and vinegar flies. They had a limber complexion, a padlock insecurity, wholesome cheekbones, and tres monjitas merienda. They invaded a hotel that invaded a beach. They learned to cruise a mall without shopping, which name to give security, which fences opened without pliers. They mixed a trotino and tontones. A certain hour through the door screens, you could hear Abuela's phone, the car alarm went off, and the whole block lit up with barks. They anticipated the sale of the house. They painted the bars, or called Jose, and offered to seal the roof. They went to walk at the linear park. They changed their diet, avoided seafood, wore sunscreen on their knuckles. They made dinner. They killed roaches. They cut to the front on the expressway. They complained from the tail end of the traffic jam. They kept the windows open so as not to waste gas. They smoked with their mouth on the filter and air on the flame. They rolled their receipts. They hammered the car horn until calor sounded like sol, until heat sounded like sun. They discovered tadpoles in the parking lot. They sat on the infertile fountain benches and opened their purse. They always had change. Always my bad. They stole napkins and ketchup. They carried between pens that read, Santander, your bank. They strolled from errand to next in line. They landed after a full day on a night full of dishes. And in Kmart or Costco, they looked for the ATM near the sliding doors, telling their kid, don't touch that. It's expensive. They had family in Yabucoa. Mami was too old to cook. They argued with their brothers about in-home care. They checked. The check was late and no one answered. New transportation was an event. The ferry, the lagoon, the paperwork advanced. They satisfied the quota. They balanced checkbook. They prepared taxes. They knew well their partner's asymmetries. They helped Don Paco with his groceries. They spoke on the condominium stairs about who left, about those who left, those who stayed, the hardships of living here and there. They went to church, thanked God, kept an open mind. And look at her. They decapitated reputations. They sent arroz con gandules. They didn't know if they should stop on the way to San Juan. They memorized their social security, office code, luggage combination. They sat to watch TV and fell asleep. They saw the news while folding clothes. They turned off the water heater. No one was showering. Even if it always rained at four, they repeated this routine, surprise, crisis, and rescue. They ran to rip off clothespins, screaming la ropa, their hands in the air, strongholds against missile drops. They opened their palms to form a cup. They filled them with waterfall. They played on the rocks. They let loose slippery laughter. They took names into their mouths. They screamed, bájame las llaves. Lower the keys in the basket. They opened gates. They sat on the roof. They fixed their shirts. They made out and later sat in silence. They died and later died laughing. They splashed their faces. They asked for a ride and gave each other nicknames like flaco, gordo, pendejo, o cabrón, where beautiful people sing and dance and work together. Gracias. Y nada. Que tengan buenas noches. May have a wonderful night. And thank you all so much. Thank you con todo el contacto gallery for organizing this. Abrazote. Bye. 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 Bye.